Estén en tierra, fijen un perímetro defensivo Transportes enemigos a un minuto Unidades en tierra, unidades en tierra Estamos aquí en un gameplay de Black Ops 2 Estoy en modo campaña Y os preguntaréis por qué no subo el online de Black Ops 2 Y acá es bastante mejor Y yo os puedo contestar Me estoy cambiando lo que son todas las máquinas Y cables y todo esto de habitación de la casa Me estoy cambiando a otra habitación Todo completamente La Xbox, la tele, yo que sé Los cables, el cableado Vale, entonces Pues que sí voy a tardar Lo que es un poquitín Vamos a ver, esto no se hace todo en un día Y entonces para Como me lo estoy cambiando Pues no tengo lo que es el cable De la Xbox para conectar la internet Pues no lo tengo En donde estoy instalado ahora mismo No lo tengo todavía Así que bueno Pues ya sabéis No voy a poder subir el online Todavía Pero luego Así que Basta una granada Sí Para nada Ya está Venga Vamos a Entonces Juego en el modo campaña Entre tanto Esta va a ser una partida Un poco de prueba Porque estoy probando todavía El nuevo micrófono Es que me lo compré ayer Entonces no me ha ido todavía No ha sido bien Tiene Bastantes ruedecitas En general Y todo esto Entonces Prefiero hacer Un par de gameplays Y cuando ya me Este perfecto Pues sigo subiendo Por ejemplo Yo que sé Otras series Más serias Vale Como es el tema de Bioshock Una granada Me cago Me cago Me cago Entonces Bueno Ya cuando Domine un poquitín más El micrófono Pues ya Voy a seguir subiendo Minecraft Y todo esto Vale Así que Por eso mismo Con el gameplay Porque Más que nada Yo quería subir ya Minecraft Y todo esto Pero Ya sabéis Me gusta Subir En buena calidad Y de voz O sea Antes he escuchado Un poco sucio Porque tenía El micrófono antiguo Entonces claro Vale Cuidadito con los drones Más drones Ven Aquí Vale Quiero tomar aquí Una Vecación Más De drones Joder Es que Espérate Espérate Que todavía Puedo morir ¿Sabes? No sé Que estoy haciendo Aquí Sintermilla Vale Tengo que Defender aquí La base C Estoy para defenderla A ver Quién es Qué gente Hay Por aquí Apuntando Apuntando a infantería Enemiga No Hay una S de eso No No me dice De De matar Bueno Por eso mismo No juego online Y por eso Estoy aquí con el micrófono Tal Así que Esto es un game De prueba Básicamente Lo voy a subir Porque Me divierto Bastante Lo que sea con el modo Campaña Vale Así que Hace Ya lo digo Bastante Tiempo Que no juego Hablan de Del Blacos Por ejemplo Vamos a ver Nunca he sido Lo que es demasiado Fan De la saga Este es uno De los pocos Juegos Que tengo El Modern Warfare 3 Este Poco El Ghost No lo tengo De hecho He estado pensando Si comprármelo Si decir Entre el Battlefield O el Ghost Y Bueno Pues he estado Viendo un poco Lo que son las críticas La gente dice Que Es bastante Malo Ha sido un poco Deprimente Porque no han añadido Nada Os voy a decir Una cosa Vamos a ver Esto es un juego De guerras Call of Duty Lo único que le pueden Añadir es Gráficos Esas cosas Porque vamos a ver Que esperabais Que fuera Esto No le pueden Añadir nada Más que Gráficos Yo que sé No las armas Tal Pero No deja de ser Pues un juego De guerra Vale Tampoco yo No creo que le puedan Añadir Muchas cosas Poco a poco Se va acabando Y le pueden Añadir Cosas reales Tal Pero El bando El tema De los Ghost Y todo esto Está Está bastante bien A mi No me deja de gustar La gente dice Ahora que es mejor El Battlefield 4 No sé Yo creo que Siempre me ha gustado más Es el Call of Duty Que el Battlefield No sé por qué Yo he sido más De Call of Duty Battlefield Nunca me ha llamado Demasiada la atención Ah, no es Cuidado la granada Vale Espérate Segura Segura Cuarto Seguro Vamos Cuidado 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 los close es que tiene una resistencia que te caga sabes ahora voy con la pistola voy a defender la base como ve el soltadito que soy hay una sd aquí más molesto para mí el de blanco son los drones tío los que se mueven súper deprisa vale perfecto nos quedan tres minutitos de partida y fin ojalá pudiera conseguir aquí la moa está bien aunque no estoy online los flechetes explosivos no sé a mí me gustan desde luego he leído algunas críticas por ejemplo están de esto diría ju respuestas que algún día te metes no sé me metí con mi cuenta hacía tiempo que no me metía y había una cosa de del blanco y me metí y decían que no sé los flechetes explosivos que no les gustaban desde luego a mí me gustan bastante son fáciles destruir los drones pero rápido son un rato de hecho yo creo que si me lo pudiera comprar algún día el paquete de ayuda el paquete de ayuda este del blanco que hay sobre todo como me compré aquí el blanco de segunda mano entonces aquí el amigo se lo compré de segunda mano o en el madrid o en el madrid jones week pues vamos a ver no estaba muy metido pero dijo mira ya que estoy aquí por qué no me voy a comprar yo el blanco y bueno pues me lo compré qué atacando la infantería enemiga ahí se lo sabía tío es que lo sabía me cago a ver apuntando la infantería enemiga que vas ya no están ahí tío me cago en todo apuntando a infantería enemiga voy a cambiar un poquito vale no me venía con el mapa de nuke town por eso porque esta segunda mano no me venía con nuke town ni nada no me dieron ni las instrucciones eso no me voy no me terminó de gustar eso es algo que no me gustó pero por lo demás me gusta bastante bien cuidado la caja y todo esto lo bueno es que podías coger la caja que tú quisieras y ponerle luego la foto ¿sabes? ese era un punto bueno que yo que sé no te gusta esta caja pues ya está coges una caja de otro juego y te la cambias si quieres no hay problema te cagas es que he puesto aquí una granada al lado partía malo que mierda partida vale yo creo que el micro grabado 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 bastante bien eh no sé grande es un rato ¿sabes? más grande que yo desde luego es enorme tío con un micrófono en plan de estos de de la radio tío es enorme pero grabado bastante bien voy me diera el mundo mazo a ver los mandos del xbox one los han hecho más pequeños tengo entendido ¿el claw fuera? por fin el claw abatido nunca había bueno muchas veces ocurre esto vale tengo entendido que los mandos de xbox one son son más pequeñitos bastante más chiquititos no tienen no tienen las palancitas eso está está bien eh no sé luego joder tío me quiero cambiar están todos aquí dentro tío me cago en este arma es la leche tío vale me voy a salir fuera a ver si puedo acabar con alguno macho porque es que todavía veo que se los van a cargar ellos se me van a dejar a mi me cago en solo queda uno ese es el mío ese es el mío me cago en todo bueno esto ha sido la partida de hoy la prueba del micrófono llevando unos dos minutos exactamente esto ha sido todo el premio de hoy subiré más y veo que pues que nos ha ido bien vale como siempre pondré la miniatura personalizada y ya lo digo está bastante cerca el tema de poner una intro para mis vídeos está cerca yo desde luego lo quiero quiero ponerla y bueno chicos esto esto ha sido el gameplay like favoritos como siempre suscribiros a mi canal y bueno chicos